Explorando el origen, el amanecer del universo. ¿Cómo surgieron las primeras luces en el universo? Un estudio reciente, gracias al telescopio espacial James Webb, revela un nuevo capítulo en esta fascinante historia. Galaxias ultrafinas, cuatro veces más poderosas de lo que se pensaba, han sido identificadas como productoras de radiación energética, desafiando nuestras concepciones sobre la evolución temprana del cosmos. Durante décadas, los astrónomos han investigado la transición de la oscuridad inicial a la luz en el universo primigenio. Ahora, este descubrimiento arroja luz sobre este enigma cósmico y nos brinda una comprensión más profunda de los procesos que dieron forma al universo, tal como lo conocemos. Este descubrimiento no solo nos invita a reflexionar sobre el pasado del universo, sino que también plantea nuevas preguntas sobre su futuro. ¿Qué te sugiere este avance científico? Comparte tus pensamientos y únete a la conversación sobre los misterios del cosmos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!